De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Cómo está nuestra acción de gracia? Estamos haciendo esas acciones de gracia Nos hemos acostumbrado a dar las gracias También a los que nos rodean No es que tienen la obligación para eso les pago ¿Para qué me sirvan? ¿Por qué tengo que darle las gracias? Humano, gracias Un gesto amable ¿Cuántas veces a ti también tú dices Todo lo que yo hago y ni siquiera me dan las gracias? Bueno, ahí tenemos que hacer las cosas por amor a Dios No por el que me den las gracias Y ojalá no me la dieran porque el Señor es el agradecido Él está viendo lo que tú haces Y tiene en cuenta por ahí, ¿no es cierto? Como una cajita de ahorro Con todas nuestras buenas acciones Con todo lo que hacemos Están ahí Y nos caemos, bueno Y ahí están esas buenas acciones Que nos ayudan a salir adelante Así que, gracias Señor Acordémonos que ahí Pedro tiene un ajá Lo llamó el otro día Pedro tiene muchos baúles Con peticiones Con reclamos Ya tres ¡Uh, lleno! Pero el baúl de la acción de gracia Ni siquiera está lleno uno Por lo menos deberá ser la mitad De las acciones de lo que pedimos ¿Ya? Porque muchas veces Pues siempre digo Que le doy las gracias al Señor Si yo le pedí y no me lo da No te lo ha dado, hermano querido En tu tiempo Te lo puede dar Y si definitivamente no te lo da Es por el amor que te tiene Y ve que eso que tú pides Que tú crees que es tan bueno Te va a hacer daño ¿Y qué es lo que te da? Te da la fortaleza Para tú poder seguir adelante A pesar de no Haber dado lo que se te pide Lo que tú le pediste No te da Pero te da la fortaleza Para poder salir adelante Y aquí En primera de Juan 4.1 Dicen El espíritu de la verdad Chile es la verdad Hermanos queridos No crean cualquiera Que pretenda poseer el espíritu Hagan más bien un discernimiento Para ver si pertenece a Dios Porque han surgido en el mundo Muchos falsos profetas Palabra de Dios Palabra de amor que me guía Me previene Me da la luz Que tengo que discernir Hermano Discernamos frente a lo que voy a decir Frente al camino que voy a tomar Ya hay muchos falsos profetas Dicen que han aparecido Está hablando hace dos mil años atrás Hoy día Y en diez años Cien años más Van a ver falsos profetas Dentro de nuestra madre Querida iglesia Porque así es Satanás nos tiene pescado Pero ahí está Para que discernimos ¿Cómo podemos discernir? ¿Cómo puedo saber El camino que yo voy a tomar Es el verdadero o no? Es la paz Esa paz que tú sientes Dentro de tu corazón A lo mejor es un camino difícil Hay un camino fácil Y te muestra en el discernimiento Que el camino más difícil Es el que tienes que seguir Pues ahí En ese camino difícil El Señor te va a dar la paz Y vas a sentirte en paz Pero si vas por el otro Aunque sea fácil Tú dices No sé qué me pasa Estoy intranquilo Hay algo que está Es la primera señal De que por el camino que vas No es el mejor Porque donde hay paz Está el Señor Si no hay paz No está Dios Porque Dios es un Dios De paz y de amor Así que pida Amado el Señor Ayúdanos a discernir Siempre tu camino Por el Señor Jesucristo Por más que quieras En tu nada Un pozo Que te pueda salvar Y salve Por los almas Jesucristo Porque no hay Sobre la tierra Que tenga La victoria, sobre la muerte y el que amamos todos, nadie que quiera saltar de los mundos, con la corona de la gloria, gloria. Y es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el truco, y es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el truco, y es que no hay sobre la tierra. Sobre la tierra, otro nombre sobre el truco, y es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el truco, y es que no hay sobre la tierra.